En verdad, quiero dirigirme a la población sobre los últimos acontecimientos del intento de desalojo. Realmente hemos puesto en riesgo todos la vida. Lo único que uno tiene es la vida, con la cual podemos apoyar al próximo a vivir con nuestra familia, tener una vida plena y realmente en armonía. Pero lo que hemos visto en este último desalojo, realmente, donde hemos puesto todos, todos hemos puesto en peligro la vida y la falta de respeto hacia la persona humana, de una y otra manera. Entonces, esto el pueblo tiene que analizar, tiene que analizar y tiene que empezar a respetar, a respetar el principio de autoridad, donde el Poder Judicial saca una resolución. No podemos quitar la razón que tiene el Poder Judicial para sacar una resolución, porque toda vez que un juez se basa en documentos, hechos reales, materiales, se materializa un documento. Entonces, por lo tanto, la justicia se demuestra, no se dice. Y en base a eso hay una resolución. Y la Fiscalía ejecuta esta resolución ya con la policía. Entonces, la policía acata ya órdenes. O sea, no es enemigo del pueblo. Simplemente va a acatar, porque esa es su función, tiene que hacer la policía. Y luego, la otra parte es la solidaridad del pueblo. Aquí lo convoca. Pero esta gente que se solidariza, muchos no son responsables. O sea, no hay que también olvidar que hay personas responsables, adultos, que he podido ver en ese momento. Pero la mayor parte ha sido una juventud irresponsable casi delincuencial. O en aparente estado de alcohol, que se ha visto, que se ha ido fuera de control. Y que realmente la policía, en cumplimiento de sus funciones, ha tenido que utilizar los gases lagrimógenos, que luego se lo acabó. Y nuestra policía no cuenta con balas de goma. Y que eso también hubiera servido de mucho. Por supuesto que no va a matar a las personas. Pero en este momento, la policía, con esa preocupación de que el pueblo se le ve encima, ha hecho uso de un arma de arreglamento. Entonces, también para defenderse. Entonces, la población ha seguido. Escuchando ya todas estas cosas. Entonces, la gobernación, en aras de que se enfríe esto, ha hecho su presencia para evitar saldos que lamentaron. O sea, muertes a los efectivos policiales. Muertes a los que se solidarizan con este saco. Por lo tanto, hemos concurrido aún también a rescatar nuestra vida. No se han dado un piedrazo y muchas piedras más que pasaron. Incluyendo a quien saludo, al padre Carlos Morayari, que también puso sus buenos oficios. Toda su capacidad ha puesto en ese momento, pero que ni eso se ha respetado. Entonces, ¿dónde el pueblo tiene que saber dónde se originan realmente estas formalizaciones? ¿Dónde es el inicio que luego nos hace pelear? Aquí quiero hacer un llamado muy serio a aquellos que legalizan las documentaciones. Hago un llamado muy serio a los notarios públicos que trabajan en la ciudad de Yurimagas. A tener, a partir de la fecha, bastante cuidado. E informan a la población. ¿Dónde se originan estas legalizaciones? ¿Dónde se hacen estos comprometidos? O en un notario. En un notario se hace esto. Entonces, ¿por qué se están legalizando estas compras o estas documentaciones? Si no tenemos el original, o sea, una historia, ¿con qué vende una persona? Entonces, de ahí, y de ahí se está originando. Y las municipalidades. Invoco a las personas que trabajan en las municipalidades de desarrollo urbano a tener bastante cuidado para dar unas formalizaciones a estas documentaciones. No es culpabilidad del juez, no es culpa de la policía, no es culpa del fiscal. Entonces, aquí la responsabilidad inicia, donde se formaliza la documentación y que esta formalización de la documentación vaya a parar en un litigio judicial y después en un enfrentamiento entre altoamazoneses. Esto no puede continuar. ¿Qué hubiera pasado, gobernador, si se hubiera perdido todo tipo de desenlace y se hubiera querido implantar el principio de la autoridad? ¿Qué hubiera pasado, gobernador? Bueno, mi presencia, en primera instancia, nunca ha permitido que se lleve a cabo un derramamiento de sangre. Nunca ha permitido. Somos bastante respetuosos de la labor que realiza el juez, bastante respetuosos de la labor que realiza el fiscal, bastante respetuosos de la labor que realiza la policía. Pero cuando las cosas se nos va de la mano, entonces, en ese momento, nosotros hemos hecho nuestra presencia ahí y nos damos cuenta que el juez estaba dentro de una casa. Dentro de una casa, bueno, felizmente protegido por efectivos policiales, a la cual nos apersonamos. Y logramos, de alguna manera, entablar un diálogo con las personas protestantes. Entonces, lo que nosotros impedimos en todo momento es que, justamente, si se llevaría a cabo el principio de autoridad, lo que hubiera hecho, se hubiera hecho un rescate al juez, trayendo más efectivos, sobrevolando helicópteros, porque es un trabajo ya que compete a la policía. Entonces, y llevando a cabo, pues, esto que se llama el principio de autoridad, con saldos que quizás en este momento estaríamos lamentando. ¿De quién dependía todo esto? Que definitivamente, con una llamada telefónica, se haría este trabajo, pero gracias a Dios, que no se ha complementado. En todo momento estuvimos nosotros dialogando con la Fiscalía, que no se lleve a cabo esto. Mi presencia, que iba a estar en ese momento, hasta las últimas horas, haciendo entender a la población y haciendo entender también al juez, y para que esto no termine con un principio de autoridad, con saldos que lamentar. Pero no podemos permanecer todo el tiempo en esta rutina que se va a ir de la mano este desborde. No podemos permanecer de esta manera. Por eso es que aquí debe terminar. Y de este momento, los notarios tienen que tener en consideración evitar hacer enfrentamientos a la comunidad de esta manera. O sea, por eso es que, al culminar por la tarde, agotamos todo el diálogo, para que no se dé este principio de autoridad, que quizás hubiéramos tenido saldos. ¿El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, ya tenía conocimiento de todo eso? Por supuesto, que estábamos coordinando con el Fiscal. De inmediato solo era llamar, un refuerzo, llamar a que se venga al rescate. Porque con la presencia de las personas, que muchos de ellos solo decían que están ahí por sacos, y que no van a tirar las piedras ellos, que son muchos. Pero esa presencia implicaba hostigamiento. Esa presencia, ¿no? Y tan solo con esa presencia, debiera haber caído la bomba de las remonas ahí, ¿no? Y de repente hubieran saldos inocentes, ¿no? Que después hubieran dicho, ¿no? Ha sido inocente, pobrecito, pues inocente lo ha perdido la vida, ¿no? Y hay que demandar a la mala autoridad. O sea, personas inocentes hubieran tenido que lamentar. Y eso es cierto. Y eso, como hicieron la población, mi presencia estaba ahí. Sin tener que ver quién demandó, quién es el desalojado, quién perdió. No, para nada. Mi presencia no va a favorecer a ninguno de ellos. Mi presencia va a favorecer para proteger la vida, el cuerpo y la salud de las personas. ¿Cuál sería el llamado que haría la población en una próxima situación que de repente se viera nuevamente con este tipo de panorama? Bueno, el llamado que hago a las personas en este momento, que tengan problemas personales por estos tipos de terrenos, de casas, acercarse a la gobernación, para entrar en un momento de reflexión, de diálogo y ver una solución pacífica. De repente se puede, extrajudicialmente, se puede solucionar los problemas de un acuerdo, de un acta de conciliación, indemnizando de repente voluntariamente de una parte al otro. Mira, ya, tú te quedas en la casa, pero cancélame tanto y ya no hacemos más problemas. Hay diversas formas de solucionar nuestras diferencias de manera pacífica. Entonces, en este momento estoy haciendo esa invocación a todas las personas que tienen problemas y que no lo han podido solucionar. Entonces, la gobernación va a brindar esta orientación para conciliar antes de llegar a un momento trágico. Pero no podemos estar en todo momento poniendo en riesgo nuestra seguridad de las personas para evitar los enfrentamientos como se vienen dando. ¿Qué dirían los notarios? Les invoco a los notarios a tener bastante cuidado a partir de esta fecha, a partir de este enfrentamiento, a no legalizar documentos, pues, que no tienen un origen de propiedad. ¿La municipalidad está a cargo del desarrollo urbano? Invoco a ellos también al desarrollo urbano para que tampoco formalicen una documentación que no hayan constatado bien si pertenece o no pertenece a un dueño. De la misma manera los registradores. Tener bastante cuidado. No caer en ese deseo, de repente, del negocio. No he visto. No tengo conocimiento de lo que hayan hecho eso, pero la gente comenta. Por lo tanto, tampoco caer en eso porque la vida vale más que el dinero.